Paco Núñez, el nuevo presidente regional del Partido Popular, visitó en Guadalajara la sede de ACEN para conocer de primera mano el trabajo que hace esta organización. Y además aseguró que la visita busca un triple objetivo. Con un triple objetivo. En primer lugar, como todos ustedes saben, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, y hoy acompañado tanto por la presidenta provincial en Guadalajara como con una parte importante del partido en Guadalajara, estamos llevando una ruta social a la calle. Queremos, en el contexto de nuestra ruta social, conectar con toda la sociedad castellanomanchega, conocer aquello que hacen en el día a día por mejorar la vida de todos los castellanomanchegos y hacernos partícipes de sus propuestas, de sus ideas, de sus preocupaciones, para poder desarrollarlas en el futuro gobierno a partir del mes de mayo. Segundo objetivo, comprometernos. Comprometernos con esta gran labor que se hace para ayudar no solo a los refugiados, no solo a los inmigrantes, sino, como muy bien decía Braulio, a la infancia o a personas que tienen cualquier tipo de problema, consiguiendo que mejoren sus condiciones de vida, que tengan una excepción laboral, que tengan una salida vital, que yo creo que es algo fundamental en el día a día. Y en tercer lugar, para recoger esas propuestas y comprometernos con ACEN a que formen parte de nuestra hoja de ruta, de nuestro camino, de nuestro trabajo, de cara a las propuestas electorales que vamos a elaborar. Braulio Carles, responsable de ACEN Castilla-La Mancha, agradeció la visita, pues les permitirá intercambiar opiniones y puntos de vista en una jornada de trabajo muy productiva. Por supuesto que agradecemos al candidato del PP para Castilla-La Mancha que estén esta mañana aquí, igual que el resto de los miembros del Partido Popular, que han venido a visitar esta sede, que sabéis que es la sede regional de ACEN en Castilla-La Mancha. Tenemos dispositivos por muchos sitios, tenemos dispositivos en Sigüenza, todo el tema de las redes mayores que llevamos varios años trabajando, pues también el centro de menores, la empresa de inserción, el trabajo en Azuqueca, las demás provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, con los diferentes dispositivos, va a ser una mañana muy interesante, muy rica para todos, donde podremos intercambiar opiniones. Y aparte de esto, pues ACEN es verdad que solamente no trabaja con refugiados y con inmigrantes, trabajamos con menores, trabajamos temas de empleo, trabajamos con mayores, creemos que es muy importante la soledad del mayor en el mundo rural, que no abandonen sus pueblos, que no abandonen sus casas, para ahí hace falta trabajar todo el tema del envejecimiento activo, y ACEN en este momento lo considera uno de los objetivos y unas necesidades, y unas donde hoy podemos ver la soledad del mayor y las dificultades que el mayor puede tener. Paco Núñez también fue cuestionado por la aparición de otros partidos que ocupan un espectro político muy similar al del Partido Popular. De ahí, bueno, pues el panorama político se polariza, aparece mucha gente que trae muchas ideas, pero yo creo que lo importante, lo realmente importante, es que los ciudadanos sepan que hay un partido, que es un partido serio, que es el Partido Popular, que tiene intención y vocación de seguir siendo el gran partido de centro derecha español, y que nosotros no vamos a variar nuestra hoja de ruta porque aparezcan otros actores políticos, queremos seguir siendo el partido que representa a todo el centro y a toda la derecha española. En relación a las declaraciones recientes de Pablo Casado, presidente nacional del PP, que reclamaba más poder para el Estado frente a las pasturas de algunas comunidades, Paco Núñez coincidió con su líder. Lo que ha dicho el presidente Casado es que el Estado tiene que tener mucho poder a la hora de tomar decisiones que afecten a todos los españoles, y evitar que desde comunidades autónomas, como está sucediendo hoy en Cataluña, propiciado por el Partido Socialista, pues se puedan tomar decisiones que puedan generar rupturas con el Estado español. Nosotros creemos en la unidad de España, nosotros creemos en una España fuerte, y yo siempre he defendido que Castilla-La Mancha será mucho más próspera, mucho más rica y mucho más capaz, cuanto más fuerte y más unida esté España. Y por lo tanto, hay cierta utilización de competencias que en comunidades autónomas, como Baleares o como Cataluña, propiciadas por las cesiones del Partido Socialista, se están utilizando para poder provocar la ruptura y la separación. Y lo que ha dicho el presidente Casado es que tenemos que ser capaces desde el Estado, desde la centralidad, de troncalizar ciertas decisiones para evitar que haya comunidades autónomas que puedan malutilizar las competencias para tratar de romper. Atrasó, a principios del próximo año, el anuncio de las candidaturas populares a las elecciones de mayo, asegurando que en el caso de Guadalajara están a la espera de conocer lo que decida Antonio Román. Bajando con el Comité Electoral Nacional en las candidaturas de las capitales de provincia y con los comités electorales regional y provinciales en las candidaturas del resto de municipios. Estamos trabajando ya en todas ellas y yo espero que en torno a final de este año, 1 de enero, podamos empezar a hacer públicos los primeros nombres y que el 18 de enero, de luego, se harán públicos todas las capitales de provincia. Yo he dicho siempre que Antonio Román es un gran alcalde y que él tendrá que decidir lo que quiere hacer porque un alcalde que lleva tres legislaturas y que es un gran alcalde y que ha demostrado con su trabajo, con su capacidad de gestión, la capacidad ganadora que tiene en cuanto a las convocatorias electorales, pues yo creo que tiene que decidir Antonio Román lo que tiene que hacer, como siempre. Para mí es un gran alcalde y es un alcalde referente para el Partido Popular de Castilla y La Mancha y para el Partido Popular Nacional y por eso habrá que escuchar a Antonio, que es lo que estamos haciendo. Núñez concluyó destacando que no ha habido novedades sobre los pactos de los que habló en la reunión con el presidente de Castilla y La Mancha, aclarando que le hubiera gustado también incluir pactos por la educación y la sanidad.